14 mil tarjetas de transporte fueron entregadas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California, así como una nueva ruta que les facilite la llegada a sus clases diarias. Nosotros no nos atribuimos este logro, ni se lo atribuye tampoco a tus o los transportistas. Este logro, esta ruta, es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, de la propia facultad, porque ustedes lo pidieron, ustedes lo gestionaron y las autoridades nos debemos a lo que nos pida la gente. De acuerdo al director del Sistema Municipal de Transporte, Juan Domínguez, esta facultad tiene aproximadamente 14 años y no contaba con una ruta de transporte. Ya habían hecho gestiones con anterioridad y se les había negado este servicio en administraciones pasadas. Que desde las 5 de la mañana ya cuentan ustedes con una ruta o con unas rutas que pasan frente a esta casa de estudios y que no van a tenerse o verse obligados a encaminar un poco más de un kilómetro, donde se exponían a las inclemencias del tiempo, a temas de inseguridad e incluso en una afectación de sus bolsillos, porque al no tener ustedes aquí un servicio pronto, en muchos casos se veían obligados a pedir otro tipo de servicio, sea taxis o otro tipo de transporte para poder llegar a sus domicilios, el cual se ve traducido en un asunto de gasto para sus familias. Los alumnos durante la ceremonia externaron sus dudas y opiniones acerca del actual estado del transporte público municipal a la alcaldesa Marina del Pilar. En otros estados, en otras ciudades como en Guadalajara, el camión cuesta 8 pesos. ¿Hay algún plan para bajar la tarifa? Porque si bien nosotros como estudiantes tenemos el privilegio de tener la tarifa descontada, pero pues es muy claro el transporte público. Lo tenemos muy claro, por eso yo comentaba al inicio, que este nada más es un segundo paso que estamos dando. En Mexicali también nada más el 8% de la población utiliza transporte público. Nosotros hemos estado ya en pláticas, por supuesto, la meta cuál es reducir la tarifa. Esa es nuestra principal meta. Están muy malos todos los camiones, más para donde yo vivo que bien deteriorados, haciendo todos flocos, vas del lado y pareces una montaña rusa, ¿no? Pues sí, invitaremos a los transportistas a que cumplan con los acuerdos y adquieran unidades, las unidades que se han establecido, ¿no? Pero efectivamente, bueno, sabemos que esa es una de las principales quejas del usuario, que dicen es un transporte caro y además, pues en unidades, pues en muy mal estado. Las rutas 7 y 8 que comprenden la colonia Hidalgo y Río Nuevo tendrán paraderos frente al agua ABC y al bosque de la ciudad.